Con eso, vamos a ver que el tercer ejemplo, ¿verdad chicos? Tal vez sea más fácil si lo hacemos paso a paso, pero me dirá un poco más individual. Vamos a ver. Ok, vamos a tener el tercer ejemplo. ¿Verdad chicos? Imaginémonos que tenemos cinco cuartos dividido, dividido, tres medias y todo eso va a ser dividido. Vamos a ver. Tres cuartos menos un medio. Ok. Vamos a ver. Solo quiero... Déjenme ver algo. Sería... Ok, bueno. Entonces, recordemos... Por favor chicos, pongan atención bastante ahorita. Recordemos que nosotros estamos viendo fracciones. Las fracciones están compuestas por un numerador y están compuestas por un denominador. ¿Sí? Toda fracción. Ahora, ¿por qué se le llama fracción compuesta? Se le llama fracción compuesta porque es una fracción que sigue teniendo numerador, que es el de arriba, y sigue teniendo un denominador que es el de abajo. O sea, sigue siendo una fracción. Lo único es que en vez de tener números, ¿verdad? Tiene operaciones entre las mismas fracciones. O sea, el numerador va a ser una... Va a ser fracciones operándose, ya sea con suma, resta, multiplicación o división, y el denominador va a ser lo mismo. Van a ser fracciones operándose, ya sea con suma, resta, multiplicación o división. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? Hay que operar de manera individual el numerador, ¿sí? Y luego el denominador. Y por último, operar la fracción. Eso es lo que hay que hacer. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien, chicos? Chicos. Profe, bien. Sí. Ok. Entonces, voy a partir la pizarra en dos partes. ¿Para qué? Para operar el numerador de manera individual y para operar el denominador de manera individual. ¿Ok? Entonces, agarro el denominador, que sería cinco cuartos, dividido tres medios. ¿Cómo se opera una división, chicos? Se multiplica... El denominador. Se multiplica qué? El denominador por el número dos. Pero, ¿de qué forma? Tan expresivos que son ustedes y cuando les pregunto aquí, ¿no hablan? Yo no soy tan expresiva, por favor. ¿Cómo que no? Si hasta los tengo que callar para que se hagan... La voy a... Sí, profe. Jennifer es muy hablador. ¿Cómo se resuelve una división? ¿Cómo se resuelve una división? ¿Cómo se resuelve una división? Chicos, ¿cómo se resuelve una división? Dos por dos, 23 por dos. Hay que multiplicarlo, por favor. ¿De qué manera hay que multiplicarlo? El dos por el cinco. En forma de... En forma de X, profe. No, así se realiza... ¿Quién? Israel, no. Israel, me preocupa Israel. No, esa es la multiplicación la que se realiza. La multiplicación es la que se realiza, sí. ¿Cómo se realiza la...? La división se realiza dos por cinco, o sea, el numerador por el denominador. Así es, exactamente. Israel ya me está preocupando. Yo creo que en vez de ponerme atención, lo que hace es estar, va a molestar. Ya no los voy a dejar molestar porque yo miro que no me están poniendo atención. Bueno, entonces, la división se resuelve multiplicándolo de manera cruzada. El cinco con el dos, que me daría diez. Y el cuatro con el tres, que me daría doce. ¿Verdad? Y de último, lo que tengo que verificar es si se puede reducir. ¿Se puede reducir diez doceavos? Sí. Ah, no, no. Sí, sí se puede. No, 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 no. El diez tiene mitad, pero el doce sí. El doce también. El doce también tiene mitad. Ajá, pero es seis. Sextos. Ok, la mitad del diez es cinco, y la mitad del doce sería seis. La mitad del doce sería seis. Ok, y cinco sextos, ¿se puede seguir reduciendo cinco sextos? No, profe. No. Ya no, ¿verdad? Entonces, esa sería mi respuesta del numerador. Ahora me olvido del numerador y voy con el denominador. ¿Qué hay en el denominador? Hay una resta. Tres cuartos menos un medio. ¿Sí? Ok, ¿cómo se realiza una resta? Primero tengo que ver cómo son los denominadores. ¿Son iguales o son diferentes? Son diferentes. Son diferentes. Entonces, ¿cómo se llama esto? Tengo que sacar mi MCM para el mínimo común denominador, que sería cuatro y dos. ¿Ok? Cuatro y dos. Tienen mitad. ¿Verdad? Tienen mitad. La mitad del cuatro sería dos. Y la mitad del dos sería uno. Vuelven a tener mitad. Uno y uno. Y ese sería mi común denominador, que sería dos por dos. Me daría cuatro. Recuerden, chicos, que a veces da el mayor, a veces da por multiplicación, pero nunca se confíen. Siempre hay que sacar el MCM. Entonces, sería cuatro, ¿verdad? Ok. Entonces, voy con cada fracción, divido con el de abajo y el resultado lo multiplico con el de arriba. Sería cuatro dividido cuatro, ¿verdad? Con esta primera fracción me daría uno. Y ese uno lo multiplico por el de arriba, que sería tres. Entonces, sería uno por tres, me daría tres. ¿Qué signo le sigue? Menos. ¿Verdad, chicos? Menos. Y divido cuatro dentro del otro denominador, que sería dos. Cuatro dividido dos. Cuatro dividido dos sería dos. Y ese dos lo multiplico por el de arriba, que en esta ocasión sería uno. ¿Y dos por uno cuánto me da? Me da dos. ¿Verdad, chicos? Voy a ahorrar esa línea que se me fue ahí. ¿Ok? Y me quedaría dos. Y ahora ya puedo operar. Tres menos dos. ¿Cuánto me daría? Me daría uno. Un cuarto. ¿Se puede seguir reduciendo un cuarto, chicos? No. No. No, porque el uno ya no se puede seguir reduciendo. Probe. No, porque el uno ya no se puede seguir reduciendo un cuarto. Y un cuarto sería mi respuesta del denominador. O sea, del denominador. ¿Ok? Ya tengo mi respuesta del numerador y mi respuesta del denominador. Ahora los voy a operar. Donde está el numerador. Pongo el numerador. La respuesta del numerador sería cinco sextos. ¿Verdad, chicos? Dividido. Dividido la respuesta del numerador. ¿Cuánto es la respuesta del numerador? Un cuarto. Un cuarto. ¿Ok? Y ahora puedo operarlo por medio de la división. ¿Cómo se hace esa división? Pues se hace muy sencillo. El extremo más alto con el extremo más bajo sería cinco por cuatro, veinte. He dividido la multiplicación de los de en medio. Seis por uno me daría seis. Ay, profe, yo lo hice mal. Entonces me daría veinte sextos. ¿Ok? Ahora, por último, solamente tendría que ver si se puede reducir veinte sextos. ¿Se puede reducir veinte sextos, jóvenes? Sí. Sí. Diez tercios. Diez tercios. Sí, se puede. Tienen mitad, que sería diez, ¿qué? Diez tercios. Diez tercios. Diez tercios. Diez tercios. Diez tercios. Diez tercios. ¿Y diez tercios se puede reducir? Sí. No, no, no. Pero el tres ya no se puede. Ya no se puede. Entonces me quedaría como respuesta diez tercios. Diez tercios. Más claro de esta forma, chicos. Sí, profe. Yo puse un cuarto arriba y cinco sextos abajo, profe. En, ¿cómo se llama? La operación puse un cuarto arriba y cinco sextos abajo, profe. No, porque el numerador es lo que salió de la división. Y el cuarto es lo que salió de lo que está en el denominador. Se colocan donde deben de ir. ¿Ok? Bueno, yo creo que es momento para que ustedes puedan hacer uno. Terminen de copiar y vamos a hacer uno ustedes. Ok. Profe, Hansel está chateando. Profe, está en modo de mandar, no, dale mensaje. Está hablando con la Juanita, profe. Sí, profe, con el palito Juanita. Ah, no, que Edgar no hable porque ayer le estaba en mandar mensaje. Ah, profe. Sergio también. Ya, profe, vos igual. Ah, ¿yo qué estoy mandando? Hansel le está hablando a la Juanita, a Edgar, a la Pepita y Sergio a su senpai. A Israel. A su senpai. Ya terminé de copiar, profe. Yo también, profe, ya terminé. Bueno, ¿desde qué rato sabía termina? Ya, profe. Ya, profe. Ya llegó Tilly, hija mío, el ETC. ¿Y eso qué es? Se cayeron los trastos de la cocina. ¡No! Una campana. Es que se está construyendo acá y está moviéndonos. Vamos a ver qué. Sí, ¿ya puedo borrar? A ver, ¿quién no ha terminado? ¿Ya? Bueno, voy a borrar. Ya, ya, ya. Ya, bórrelo. Ok. Número cuatro. Vamos a ver, sería... Vamos a ver... Vamos a ver, sería... 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 ahí estamos hagan eso chicos solo esperenme ya saben ustedes que tengo ahí la grabación ¿cuánto sale el numerador? a mí me salió diecisiete doceavos ¿cómo? a mí me salió diecisiete doceavos vamos a ver cuatro por dos es ocho y tres por tres nueve, nueve y dieciocho son diecisiete diecisiete doceavos perfecto eso sale ¿y el de abajo? ¿el denominador? ¿cuánto salió el denominador chicos? voy profe y ya lo voy a terminar ¿todavía no han terminado el denominador? no profe todavía no ¿y eso que era el más fácil? es que es que me puse primero con el de arriba es que primero me puse con el de arriba y después con el de arriba difícil esto está bueno profe disculpe ¿cuál es el de cinco dividido dos? cinco dividido dos no, no hay cinco dividido dos no hay ya no profe ya vi como como es papel de denominadores diez doceavos diez dos diez doceavos no diez doceavos no el diez está bien pero doce no dieciocho dieciocho sí pero diez dieciocho se puede reducir ¿no? cinco noviembre así es cinco novenas y ahora tendrían que multiplicar estos dos y estos dos a ver cuánto les sale chicos sería diecisiete por nueve el de arriba y doce por cinco el de abajo y tienen que ver si se puede reducir ¿no? 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 Gracias. A ver, sería nueve por siete son sesenta y tres, llevo seis, nueve por uno es nueve, y seis serían ciento cincuenta y tres, ¿verdad? Y abajo serían doce por cinco son sesenta, ciento cincuenta y tres, vamos a ver, ciento cincuenta y tres tiene tercera parte, sí, ajá, que sería cincuenta y uno, y la tercera parte de sesenta sería veinte, ay, yo creo que cincuenta y uno todavía tiene tercera parte, sí, pero veinte no tiene tercera parte, sí, así quedaría cincuenta y un veinteavos. ¿Ok? Ahí estamos, perfecto, yo creo que los demás ni trabajan. Bueno, vamos a hacer uno más. Yo todavía lo estoy haciendo, profe, yo estoy todavía, porque me salió mal, entonces lo estoy volviendo a hacer. Vamos a hacer otros despuesito, y ya después vamos a volver a hacer otro, ¿ok? ¿Estamos, chicos? Bien, por, ah, espérense, 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 porque.